Una vez que la historia tuviera un final feliz, Mauricio y Vanessa encontrándose con sus familiares luego de la operación policial que logró el rescate de ellos. El proceso judicial que ordena la prisión preventiva en contra de los dos adultos procesados por el delito de secuestro extorsivo contra una pareja de esposos ocurrida a la medianoche del 12 de marzo en Quito, en la Ruta Viva. La audiencia de calificación en fraglancia se instaló la tarde de lunes. Los magistrados que atendieron el caso acogieron el pedido de la Fiscalía. Además, dispusieron medidas de protección para las víctimas. La menor de edad es inimputable. De todas maneras, al momento se encuentra aislado, está bajo custodia de la DINAPEN y será también para pasar a un proceso en el Tribunal de Menores. La misma suerte corrieron los dos jóvenes menores de edad. Una joven de 13 años y el niño de 10, que también fueron detenidos por el secuestro de la pareja, se les ordenó las medidas cautelares de los intermediarios provenientes de la información por parte de la Fiscalía. Según la Policía Nacional, el menor estaría relacionado con el asesinato del agente Freddy Bonilla en Esmeraldas. Se realizó un allanamiento en la perroviaria alta en el distrito metropolitano de Quito. Hubo un inmueble que se centraba cerca de un área que ya era la última casa del sector en un callejón. Mauricio Martínez y Vanessa Egas fueron interceptados por menos de siete antisociales la madrugada del último domingo en la Ruta Viva, mientras esperaban que llegara una grúa para su vehículo, en donde se movilizaban. Familiares y amigos de la pareja de los esposos viralizaron en redes sociales la noticia de la sorpresiva desaparición. Agentes de la unidad de antisecuestro y extorsión hallaron a Martínez y a Egas en una vivienda en el sector de la ferroviaria, al sur de Quito. Para Última Hora, Ecuador, Josué Mendoza.